Ayer en la celebración de los 60 años de Canal 5, Sergio Puglia fue distinguido, entre otros, por su pasaje en este canal. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien. Un verdadero placer estar acá y estar contigo acá, que eso es muy importante. Por si la gente no lo sabe, yo siempre lo digo, yo debuté en los medios de comunicación con el Señor. Y fue en la radio, Sarandí, después él me invitó a un programa de televisión y ahí directamente fue un descubrimiento para mí mismo poder hacer comunicación. Pero lo primero que hice en los medios fue con él, en el programa que tenía en Radio Sarandí, con la señora Ligia Almitrán, a la tarde, y yo hablaba de cocina y de gastronomía. Y qué jóvenes éramos. Todos éramos. Y seguimos siendo. Y por suerte. Por suerte seguimos siendo. Sergio, hay varios personajes que interpretás en la televisión. Déjamelo decir así, pero vos me lo vas a entender. No es en forma ofensiva, por supuesto. Es decir, está el Sergio Puglia de Puglia Invita, está el Sergio Puglia de Polémica en el bar, y está Sergio Puglia que también está en Masterchef. ¿Cuál de los tres personajes es el real? Los tres. Bien, contame. Absolutamente los tres. Es decir, el Sergio Puglia, anfitrión, forma parte de mi personalidad. Fui educado en una casa de puertas abiertas y a mí me gusta recibir, conocer la gente, conocer y establecer un tipo de relación que le permita, a nivel de la televisión, es decir, porque no olvido que estoy haciendo un show de televisión, conocer a los protagonistas para estar o no de acuerdo, afiliar o no a cada uno de ellos. El Sergio de Masterchef es el docente. Es el que la gente no conocía, pero que yo durante 22 años, tuve 25 años, tuve dos institutos de enseñanza y directamente daba clases y hacía el docente. Y era el docente que trataba por todos los medios de que la gente entendiera que estaba aprendiendo un arte, que estaba aplicando técnicas para construir un hecho cultural. Y después, el de polémica llegó de casualidad. Yo en la intimidad soy un tipo muy itálico, muy fogoso, muy de pelear y de defender mis maneras de sentir y de pensar y todo. Y bueno, nunca lo había manifestado en televisión porque siempre había hecho otras cosas. Es decir, había estado cocinando, entrevistando, haciendo de anfitrión y enseñando, pero nunca en una posibilidad de discusión. Y ahí, bueno, me surgió de espontáneo. Yo llegué a polémica de casualidad. Yo estuve en el debut de Polémica en el Bar y ahí, en el debut, se armó un tole-tole por una cosa que dije directamente. Y de ahí en más, me dejaron descansar un mes, me volvieron a invitar y se armó otro lío más con el asunto de un cruce de palabras con una invitada de la que soy muy amigo, además. Y el primer invitado con el que discutí, también tengo una maravillosa relación y además una gran admiración. Y después de ahí me convocó el canal y me dijo, ¿qué te parece ser tertuliano de este...? Y yo empecé y me gustó y aquí estoy hace tres años. Me parece muy bien. La gente cree conocer a Sergio Puglia. ¿La conoce en realidad la personalidad de Sergio Puglia? No. La gente está confundida. La gente, pero la culpa la debo tener yo mismo, que durante muchísimos años mostré una imagen que la gente me asocia con una persona omnipotente, con una persona soberbia, con una persona burguesa en extremo, con defensor de una clase social y que miro a todo el mundo con desdén. Bueno, esa es parte de la gente, tampoco toda. Porque yo tengo la suerte, como tenés vos, de estar en los medios de comunicación y yo estoy cumpliendo 40 años. Y si puedo 40 años permanecer es porque tengo el favor de la gente y la gente es la que me permite seguir frente a las cámaras como te lo permite a ti, que sos una figura singular dentro del medio de la comunicación y la televisión. Así que hay un sector de gente que se encarga en cargar las tintas y a partir de mi verbalización, de mi posición política, es decir, fue peor todavía la estigmatización y los insultos. Pero creo, como me dijo Delgado Paraín en un momento dado, a ese sector no hay que darle entidad porque no vale la pena esa gente que no te conoce. Los problemas están en ellos y no en mí. ¿No sabías que te iba a generar problemas el definirte? Yo creo que no porque con la misma libertad con que se definen absolutamente cualquiera de la gente en otro tipo de profesiones y hasta lo menos. Yo no soy un periodista para empezar. Yo soy un comunicador y un cocinero. Y si yo soy un comunicador y un cocinero quiere decir que soy un ciudadano más y no tengo ni estoy en los códigos del periodismo en los cuales se necesita, desde todo punto de vista, la independencia, el no pronunciamiento para poder de alguna forma ser el revulsivo que tiene que ser, el incisivo que tiene que ser el periodista, el investigador que tiene que ser el periodista y el enfrentar que tiene que ser el periodista en un montón de cosas, el incomodar como tiene que ser el periodista. Yo no. Yo soy directamente un comunicador y además un cocinero. Entonces puedo darme el lujo de decir absoluta, con la misma libertad que lo dice un montón de gente. Además, hay un montón de periodistas de probada militancia. Que es visible. Que es visible y sin embargo la gente aplaude o critica. Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Pero nunca pensé que lo mío iba a ser con la virulencia con que se da hoy en las redes y donde pasan esa línea de conducta de la vida privada y la cosa personal con la vida pública. Uno cuando es una persona pública también, y vos lo sabés muy bien, Jorge, sabe que camina en un precipicio, que corre riesgos. Que uno no es moneda de oro para que todo el mundo lo quiera y que hay un montón de gente que lo puede querer y otros que lo pueden seguir y que corre riesgos. Pero nunca me imaginé que yo iba a terminar siendo uno de los personajes públicos con más bullying cibernético o un personaje público con el que le hacen las críticas que me han hecho durante todo este tiempo. Pero bueno, no importa. Vuelvo a decirte, el problema está en ellos y no en mí. Está muy bien. Sergio, me decías recién lo que la gente o alguna gente cree de ti, saber de ti y que no es admitido por tu persona, que sea así. ¿Cuáles son las cosas que la gente no conoce y que sin embargo debería saber de Sergio Puglia? Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de la parte privada, pero no conocen al ser que tiene la capacidad de escuchar a los demás, no conocen a aquel que independientemente de la orientación política y de la situación económica en que vive, si establezco una relación de amistad me dura y trato de alimentarla y regarla porque me dura para toda la vida. No conocen lo que los que conocen dicen que soy, que es una persona muy generosa desde el punto de vista intelectual y desde otros ámbitos también. No conocen al ser que tiene su casa abierta para recibir a todos aquellos con los que establece una relación afectiva importante y aquellos con los que tengo ganas de conocer. No conocen a aquel que colabora con obras sociales porque yo no ando diciendo las cosas que hago. No conocen, en definitiva, hay un sector de mi personalidad que es la que yo no muestro, con la que yo no me saco cartel, que directamente forma parte de ese todo. Todos somos todo, tenemos todas las posibilidades. Nos manifestamos de diferentes formas en diferentes lugares. El otro día, con el sepelio de Mariano Arana, hubo gente, gente que yo no conozco, que me agradeció y me felicitó y me dijo así en la cara, no voy a decir los nombres porque también hubo gente conocida, me dijo, nunca me hubiera imaginado que desde tu posición ibas a estar hoy acá. Ah, qué equivocación. Y entonces yo me quedé pensando, qué increíble, porque yo tengo amigos hace cuarenta y pico de años que militan en las veredas del frente de lo que yo milito y sin embargo, por encima de eso hay amistad. Tengo amigos en la Argentina, tengo amigos. Ah, nunca a un amigo le pedí la carnet. La cédula ni a quién votó. Ni a quién votó. Y entonces la amistad está por encima de ese tipo de cosas. Y lo más interesante es que en el encuentro encontramos ese centro, ese momento, esos puntos de convivium, de afecto, de entrega que nos permitió elaborar amistades de cuarenta y pico de años. Y entre ellas estaba Mariano, con el que trabajé en la intendencia cuando fui intendente. Era fantástico, Mariano. Cuando me convocó para la ONG del estudio del patrimonio de los canarios en el Uruguay con Maggi. Es decir, todo lo que... Cuando trabajé para el patrimonio y teníamos una amistad por encima de un montón de cosas. Sí, es que a él tampoco le importaba a quien votaba o algo por el estilo. Por ejemplo, vivimos en un país donde, yo creo que en un mundo, pero vivimos en un país en donde la gente se une pero no se casa. Tú te casaste. Eso fue un acto de valentía. ¿Por qué lo hiciste? Cuando la costumbre cada vez... Por supuesto no estoy condenando el matrimonio, ¿no? Estoy hablando de hechos reales, de hechos que están ocurriendo. En general es la convivencia sin pasar de pronto por el registro civil. Mirá, el 11 de junio yo cumplí 20 años de relación con Horacio. Una vida, ¿eh? Y estamos cumpliendo 7 años de casados. Yo me casé primero porque nunca me había imaginado que me iba a casar. Y menos que me iba a casar en una sociedad que me había discriminado durante tantos años toda la vida, es decir, por la elección sexual y por mi vida sexual. A pesar de que tú te casaste previamente, ¿no? O sea, yo estoy equivocado. No, no, no. Yo tuve una relación. Tuve relaciones diferentes, entre ellas con una mujer, que duró muchos años. Y después, directamente, yo no me casé con ella porque en un momento dado, cuando ella me pedía el casamiento, le dije, mira, yo te quiero tanto, tanto te quiero que no te puedo hacer daño. Y yo siento de esta forma y por vos, por lo que te quiero, es que no me puedo casar. Y porque tengo la responsabilidad que si me caso contigo y tenemos hijos, después aumenta la responsabilidad. Y yo no quiero ser como muchos, que por un montón de problemas sociales, de presión social, de angustia, de persecución y de discriminación, cometieron el error de casarse para después, a los 40 o 50 años, decirle a su mujer y a sus hijos, yo siento de otra forma. Entonces, en ese momento, yo corté. Hoy tengo una relación de amistad con esa señora, que se casó y tuvo hijos maravillosos, hasta hoy. Y eso habla de la sanidad de la relación. Y esa señora viene a mi casa y tiene una relación con Horacio, bueno, como hermanos. Y eso habla también de la grandeza de ella y de la sanidad de la relación que hemos establecido. Yo me casé porque el mundo hétero, de alguna forma, es decir, siempre está mirando de forma solapada al mundo gay. Y te voy a explicar por qué. Cada vez menos, ¿eh? No, no, pero te voy a explicar por qué. Cuando una relación afectiva gay construye un proyecto de vida y ese proyecto de vida le permite adquirir un estatus económico, propiedades, vivir de una forma X, si vos no le asegurás al otro, la familia siempre está ahí, agazapada para llegar el momento y pegar el salpaso. Como yo no esperé a que mi familia actuara de esa forma, porque mi familia tuvo la valentía de decírmelo en la cara. Porque en un momento dado de mi vida, mi familia parado frente a mí me dijo, le dijo Horacio, yo voy a respetar lo que diga mi hermano, pero no te olvides que yo soy heredera. Entonces yo, en ese mismo instante, resolví que me tenía que casar. Un acto de valentía y además de justicia y de amor. Exactamente. De todo eso. Gracias a Dios. Sergio, te conozco bastante. No lo suficiente porque las personas no se conocen. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Es así. Exactamente. Pero te conozco. Sé que sos un tipo que va al frente si se necesita una mano. Sé que cuando estás de mal humor sos insoportable. Absolutamente insoportable. Sé que sos paternalista, que defendés mucho a la gente que está a tu alrededor y que no obstaculizás el éxito de aquellos que están en ascenso. Por el contrario, te gusta, me gusta. Eso lo sé. ¿Sos paternalista? ¿No has pensado en ser padre? No. Porque ser padre significa ser responsable. significa tomar un compromiso al que yo creo que no estoy capacitado para ello, que es ayudar a construir una personalidad, sostener a un hijo, darle la posibilidad de ser libre y que se realice a sí mismo, pero sostenerlo desde el punto de vista afectivo, económico. Yo no me siento, nunca tuve vocación... ¿Por la edad sos joven? Bueno, sí, hoy en día con la cuestión de que se ha extendido, soy joven. Pero nunca tuve la vocación de tener hijos. Me parece que no. No, 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 no. Ni lo pensé, absolutamente. Y hoy podría decir, somos una relación de pareja y podríamos pensar en adoptar, que me parece un acto de amor excepcional. Pero te confieso que le tengo miedo a la responsabilidad, a esa responsabilidad. Un ser... Sí. Es muy delicado. Te lo entiendo. Sergio, te he notado últimamente no débil, porque no sos un tipo débil. No es fácil quebrarlo a este señor, ¿eh? No es fácil quebrarlo. Pero te he notado sensible. Y cuando digo sensible, no te digo sensible en el arte, en la literatura. No. Sensible contigo mismo en la vida, ubicado en la vida. ¿Estoy equivocado? No, no estás equivocado. Aprendí a conocerme más y aprendí que yo siempre me jacté de que había vivido en libertad a pesar de hacer mucho más libre. Y a no tenerle miedo a un montón de circunstancias, que es el hecho de mostrarme en una imagen un poco más abierta, un poco más cariñosa, un poco más sensible. Si tengo ganas de llorar, lloro. Si tengo ganas de gritar, grito. Si tengo ganas de demostrarle a la gente que me puedo quebrar porque me afecta distintas cosas, en un acto de libertad y de respeto a mí mismo, lo hago. No quiero más, y creo que la gente tendría que de alguna forma darse cuenta, que la verdadera libertad es ser auténticamente uno. De mostrarle a los demás lo que uno es. Y a mí hay momentos que yo me emociono. Si yo me pongo a pensar que ahora tengo la suerte de tener a mi sobrina viviendo en el país, que mi sobrina nieta está estudiando en el Uruguay, que se radicaron aquí, que yo puedo estar más cerca de ellos, que puedo estar perfectamente también actuando de alguna forma, colaborando para que crezcan y se sientan mejor y realizados. A mí todo ese tipo de cosas me... Sensibiliza. Bien. No está mal. Está muy bien. Está muy bien tener sentimientos. Está muy bien sentirse por dentro que uno expresa cosas hacia los demás y se los hace llegar. Es una expresión muy linda. Sergio, has logrado casi todo lo que has querido. ¿Verdad? Tendrás tus derrotas que no las tienes por qué contar. Pero mirá, el éxito y el fracaso son hermanos. Sí. Y se llevan maravillosamente bien. Sí. Porque uno se retroalimenta con el otro. Yo me he puesto distintas metas y las he ido logrando. Poco a poco me llevó un tiempo, pero también fue un tiempo de trabajo, de dedicación y de disfrute. Entre medio de unos que la gente ve solamente los éxitos, tuve fracasos. Pero todavía tengo proyectos. ¿Qué significa tener proyectos? Es tener esperanza. Y a mí me parece que... Además, yo no me creí nunca el éxito. ¿Qué es el éxito? Hacer lo que a uno le gusta. Vos sabés que la palabra trabajo, a mí me parece una cosa natural. Me parece una cosa... Porque como yo trabajo en lo que me apasiona, lo que hago, lo hago con pasión, es un disfrute. Y yo, a esta altura, hay amigos muy grandes que me dicen, tendrías que empezar a pensar en que hay que descansar un poquitito. Yo le dije, primero, yo lucho todos los días, como dice Clint Eastwood, para que el viejo no entre. Y todavía arriba de todo eso, me voy a sentar. Para que el viejo salga. Exacto, me voy a sentar. Se vaya. Para que todavía me vengan. No, ni loco. No, 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 no. Para nada. Te voy a hacer una última pregunta, que es una última pregunta que yo solía hacer en un ciclo de entrevistas y que hace tiempo que no hago. ¿Con quién te gustaría hablar si tuvieras la posibilidad de una última conversación? Puede ser una persona que esté entre nosotros o que no esté físicamente entre nosotros. ¿Alguien con quien Sergio Puglia le gustaría hablar porque se siente en deuda o porque se siente fascinado con la conversación con esa persona? ¿Con quién sería? Ay, 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 Jorge. ¿Con mi padre? Sí. ¿La dejás ahí? No, no. Te voy a decir por qué. Mi padre era un hombre muy recto, excepcional, que yo no lo supe entender. Y él fue muy distante conmigo y no me supo entender. Entonces, él me criticaba y yo lo criticaba. No encontramos nunca el momento del encuentro. Porque cualquiera de los dos, a pesar del respeto y del afecto, nunca tuvimos ese momento del encuentro, de poder abrazarnos y decirnos te quiero. Mi padre falleció cuando yo estaba haciendo aquí, en esta casa, televisión. Y yo tenía que seguir trabajando. No podía estar en casa de Galicia al lado de él. Y para poder hacer todo lo que había que hacer, yo tenía que seguir, en pie. Y entonces tampoco me acerqué en esos últimos momentos. Yo creo que mi padre, a esta altura, si yo me sentara a hablar con él, entendería todo. Pero lo que me falta hablar con él es aquello que nunca se habló. Claro. Y que nunca se habló porque la sociedad no lo hablaba, porque la familia no lo hablaba, porque había muchos miedos. Y por otro lado, porque, bueno, es decir, yo no sabía si él lo iba a aceptar. Pero el asunto fue que cuando él falleció, al poco tiempo, yo me enteré que él se había peleado con su primo del alma por defenderme a mí. Señores, Sergio Puglia ha estado con nosotros. Yo le agradezco a Sergio que me haya permitido hacerle preguntas que de repente son profundas y que lo conmuevan. Pero ha sido lindo escucharte, como siempre. Es bueno verte y te deseo tanto éxito como el que has tenido, que es mucho. Yo te agradezco todo. La amistad, la generosidad y el encuentro. Te agradezco, Sergio.